La Contraloría General de la República refrendó el contrato para la construcción de la planta de tecnologías de valor agregado agropecuario que se ubicará en Aguabuena de Cotobrús. Según el diputado Warner Jiménez, es una buena oportunidad para los productores de la zona sur. Me complace anunciarle a los 277 mil habitantes de la región Brunca que la Contraloría General de la República ya refrendó el contrato para la construcción del centro de valor agregado que se construirá en el cantón de Cotobrús y tendrá un impacto en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobrús, Golfito, Osa y Corredores. El centro de valor agregado lo que pretende es darle la oportunidad a los productores locales de que tenga un espacio donde poder comercializar sus productos y también donde poderle dar ese valor agregado a través de la innovación. Esta será una importante oportunidad para desarrollar industria y modernizar la agricultura, reactivar la economía de la región, dar la oportunidad de creación de empleos directos e indirectos y principalmente abastecer el mercado local para que no lleguen productos de otras regiones a la región Brunca. Afirma que dará seguimiento para que comience operaciones el próximo año. En ese contexto nosotros tenemos la ilusión y el compromiso de darle el seguimiento al cronograma que se estableció para que este centro de valor agregado inicie operaciones en el año 2021. Es una inversión de más de 1.492 millones que está haciendo el gobierno central y nosotros daremos el seguimiento oportuno para garantizarle a más de 15.000 productores locales la oportunidad y el espacio de comercializar sus productos sin la intervención de los intermediarios y de esta forma dar justicia a los productores locales y darle la oportunidad a más familias que logren poder colocar sus productos e integrarse en el mercado local. La obra de infraestructura de 1.124 metros cuadrados se construirá en un terreno de 20.000 metros cuadrados donado por el gobierno local. Beneficiará a unos 15.651 pequeños y medianos productores agropecuarios de la región. La inversión total del proyecto es de 2.600 millones de colones, de los cuales 1.492 millones de colones se destinarán a la construcción de la infraestructura. Se contará con bodegas, oficinas administrativas, área de recibo de materia prima y despacho de producto terminado, mantenimiento, laboratorios de control de calidad y de investigación y desarrollo, entre otros.